¿Qué ganas de no verte nunca más? Aunque me muera Hacerme de coraje y escapar Por esa puerta ¿Qué ganas de no verte nunca más? ¡Qué loco! Ser valiente, fuerte Decirte que con él estoy mejor Que me comprendes A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne y hueso por amor ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida! No te fuiste una mentira y nada más ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar ¡Qué ganas de no verte nunca más! Muchas gracias Hola a todos Hola ¿Cuál es tu nombre? Paola Pérez Hola Paola Bueno, ¿dónde vienes Paola? ¿De qué parte? Elo Prado o Santiago Un gusto Igualmente Yo soy Fran Y estás sin otro remedio irte conmigo Porque yo me di vuelta porque me enamoré de tu voz Muchas gracias Y me encantó cómo cantas esta canción ¿Por qué elegiste esta canción? La canto desde niña ¿De niña? ¿Y tiene algún significado especial para ti? Dedicado a esa persona que nunca me valoró No Muy bien Bien, muy bien Ahí nomás, ahí nomás Es que yo te entiendo Tenemos a ver más, queremos a ver más No, porque usted no me eligió a mí Ah, perdón, perdón Me callo Emma, voy al baño No, mi amor, no Mentira, mentira Pero para eso no escribo las canciones, te entiendo Sí Muy bien Así empoderarse y sanar a través de las canciones Así es Bueno, yo me di vuelta, me encantó Me encantó escucharte No tengo nadie como tú en mi equipo Muchas gracias Así que estoy honrada de que puedas colaborar con nosotros Y ojalá llegar muy lejos en esta competencia justo Muchas gracias y gracias por la oportunidad Y besito a los cuatro Gracias Gracias Paola, te puedo dar un abrazo Sí Yo quiero comentar algo cuando se den el abrazo Sentí ese desgarro Lo sentí Lo sentí Así que gracias Qué emoción ¿Qué quiere decir? Sí, sí, sí Paola Sí, esta canción es original de Valeria Lynch Que la amamos Pero la cantaba mi amiga Jenny Rivera Ella ha sido una versión Y yo con ella compartí Al igual que con mis compañeros coach En México En La Voz México Hace Diez años atrás Un poquito más Y Y recuerdo que tenía como Como esa Esa fuerza que tienes tú en La Voz De verdad Es una cosa Es muy loco Además te cuento Que nosotros estábamos Ellos me estaban preguntando recién Me estaban preguntando Pero cuando tú hiciste La Voz México Hace cinco minutos Cuando estábamos a la vuelta Antes de que la cantaran Recién Justo antes de ti Estaba con Miguel Bosé Con Paulina Rubio Y con Jenny Que éramos bien amigos Y que lamentablemente Tuvo su accidente Antes de que terminara el programa Y Y estábamos hablando de ella Y luego Apareces tú Cantando esta canción Fuertísimo Como que te invocamos Fue muy loco Todo está ligado Es increíble De verdad Y si la invocas en tu corazón A Jenny Te va a ayudar bastante Porque ella Sí Y yo pido Ahora un aplauso Para Jenny Rivera Que era una gran Cantante mexicana Además con un sentido del humor Único Ella Ella agarraba para el hueveo A cualquier persona Pero con una gracia Que no sonaba vulgar Lindo Poder revivir un poco La memoria de Jenny A través tuyo Así que gracias Gracias por tu interpretación Gracias Muy bien Gracias 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 Gracias